¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Carito y en el video de este jueves vamos a hacer un calentamiento básico para que puedan realizar cualquier actividad física, así que ponte ropa cómoda para comenzar. Para comenzar vamos a hacer 8 rotaciones de cabeza hacia la derecha y 8 rotaciones de cabeza hacia la izquierda. Vamos a seguir inclinando nuestra cabeza de un lado al otro 8 tiempos, de un lado al otro. Ahora vamos a seguir con nuestros hombros, 8 rotaciones hacia atrás y 8 rotaciones hacia enfrente. Continuamos extendiendo los brazos y vamos a hacer 8 círculos hacia enfrente pequeños. Y 8 círculos hacia atrás, pequeños también. En esta misma posición vamos a hacer 8 círculos grandes hacia enfrente y 8 círculos grandes hacia atrás, de esta manera. Y relajamos los brazos. Vamos a continuar con la cadera, vamos a moverla de un lado al otro, 8 tiempos, de esta manera. Y vamos a hacer 6 círculos hacia la derecha y 6 círculos hacia la izquierda. Ahora vamos a flexionar un poco nuestras rodillas y vamos a mover los brazos hacia un lado y hacia el otro para poder calentar nuestro torso, de esta manera. 8 tiempos estarán bien. Después de calentar nuestra cadera vamos a flexionar nuestras rodillas y flexionamos y estiramos un poco, 8 tiempos así. Estiramos nuestra pierna derecha y hacemos rotaciones con nuestro pie hacia la derecha. Círculos bien marcados. Ahora hacia el otro lado. Cambiamos de pierna. Y ahora hacia el otro lado. Por último vamos a flexionar nuestra rodilla y estirarla de esta manera 8 veces. Cambiamos de pierna. Por último, si quieres intensificar un poco más tu calentamiento, estira tus brazos junto con un salto, tocas el suelo y estiras tus piernas de esta manera. Así 8 veces. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y te sirva mucho este calentamiento. Dale like y compártelo a todos tus amigos que vayan a realizar alguna actividad física. Suscríbete y ponme en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría ver por aquí. Nos vemos el próximo jueves. Mua! 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 Mua!